hola buenas gente estamos aquí en un vídeo informativo vale llevo un rato de la tarde grabando vale he tenido bueno por la mañana ya sabéis que estoy con el nene y tal luego he comido me he quedado un rato dormido ha venido la chica de la limpieza que viene los jueves luego el puto vídeo del diddy live no hay cojones a que suba a tarde una barbaridad vale yo cuando me levanto a la nueva mañana lo pongo a bajar vale ha terminado de bajarse a las seis y pico las 7 de la tarde no sé sabes luego también la chica nos ha ido que tal no sé que grabar un par de partidas y no tengo más vale y tampoco me apetece jugar más porque una parte que me apetezca me llamo mi mujer y si nos vamos a cenar fuera así que pues como sabréis pues oye y no así que nada gente vale disculpadme vale porque sólo yo os traigo un par de vídeos solo vale pero pero bueno mañana ya sabéis que hay directo este fin de semana como siempre a las 4 de la tarde y le daremos allá salgo vale gente así que nada disculpad las molestias y lo menos que os hayan gustado las partidas vale venga un abrazo gente hasta luego